Si tú me hagas un gran costado, se va a su mamá de las vidas, y yo a mi bolos, si tú me hagas un gran costado, se va a su mamá de las vidas, y yo a mi bolos, Y ya me he tratado, yo me he tratado de hablar de Dios Y ya me he tratado, me he tratado de hablar de Dios Y ya me he tratado, me he tratado de hablar de Dios Con mi viejo viaje, con todas las caretas en los males Y ya me he tratado, me he tratado de hablar de Dios Y ya me he tratado, me he tratado, me he tratado de hablar de Dios Y ya me he tratado, me he tratado de hablar de Dios Cuidado en el sol, ¿le van a lo mejor? ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!